Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz, te saluda, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la comunidad de Politécnica? Te saludo, 50 ciudades del país te escuchan y con mucha atención te vamos a ver y escuchar un poco más tarde en nuestro portal www.enterados.com.mx, enteral2.com.mx Te saludo y te pregunto, ¿qué hay con el resolutivo de parte de ustedes hacia el gobierno federal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, gusto en volver a saludarte y buenas tardes para todo tu auditorio. Bien, Raimundo, pues a partir de la respuesta que dio el secretario de Gobernación ha habido un conjunto de deliberaciones por parte de las asambleas locales de las escuelas del Politécnico y a su vez en la Asamblea General Politécnica. El comunicado oficial de este organismo de articulación, de organización estudiantil es que la respuesta del secretario de Gobernación es insuficiente. Aquí habría que ser muy claros porque en realidad el comunicado oficial de la Asamblea General Politécnica no está rechazando la respuesta del secretario de Gobernación, sino que está haciendo un conjunto de observaciones a la misma. Es decir, lo que plantean los jóvenes es que la respuesta no contiene un conjunto de mecanismos que garanticen los tiempos y las formas para el cumplimiento de las demandas del pliego petitorio. Entonces, en estos días la discusión tanto en las escuelas locales como al interior de la Asamblea General Politécnica ha sido en ese sentido, es decir, generar un conjunto de observaciones, de matices a la respuesta por parte del gobierno y preparar en ese sentido una contrarrespuesta del movimiento estudiantil hacia la Secretaría de Gobernación. Te pregunto, Maestro Carlos Manuel, ¿no es mucho lo que habían ganado y no se les puede caer pues esto tanto que habían obtenido y que esto se prolongue, que esto se afecte a la comunidad politécnica? Ustedes hablan, por supuesto, principalmente a los estudiantes, maestros, administrativos. ¿No era mucho lo que se había obtenido en tan poco tiempo? Me da la impresión que inclusive menos de lo que se había esperado y se puede tirar por la borda. ¿No lo ven ustedes así? ¿O qué es lo que están persiguiendo? Porque decía, ¿todo mundo lo reconoció? ¿Todo mundo, todos los sectores, todas, pues qué quieres, organizaciones civiles, políticas, académicas? ¿Reconoció lo que hicieron ustedes de manera muy genuina? ¿Hacia dónde van? Sí, yo creo que aquí el punto, Raimundo, es la estrategia de lucha a seguir, que es precisamente lo que se ha estado discutiendo al interior de la Asamblea. La respuesta del Secretario de Gobernación, desde mi punto particular de vista, es positiva. Sin embargo, estamos de acuerdo al interior de la comunidad politécnica que contiene un conjunto de imprecisiones, que es lo que se tiene que trabajar hacia adelante. Desde mi punto de vista, y como yo lo planteaba desde la ocasión anterior que nos entrevistamos contigo, Raimundo, es que la estrategia debiese de caminar hacia la realización de un congreso politécnico, que es lo que yo planteaba incluso desde la entrevista pasada. Es decir, plantear ante el Secretario de Gobernación la realización de un congreso politécnico amplio, incluyente, abierto, que permita entonces abrir las escuelas, incluir a toda la comunidad politécnica, tanto la que estuvo o ha estado de acuerdo y apoyando el paro como la que no ha estado, abrir también los espacios para los profesores, para los administrativos, para los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, y que ahí se discuta de manera efectiva y amplia todo un conjunto de cuestiones que atañen al Politécnico Nacional, es decir, desde su elección de órganos de gobierno, pasando por la dirección general, los consejos técnicos, tanto el general como de las escuelas, y obviamente todo lo que está relacionado con la cuestión de las academias, de cada una de las escuelas, los planes de estudio, que es algo que preocupaba mucho a los muchachos. Es decir, me parece que la estrategia de lucha debiese cambiar en este momento, esto yo te lo estoy planteando en términos particulares, es algo que se está discutiendo al interior de la Asamblea General Politécnica, los estudiantes lo están discutiendo, pero me parece que efectivamente el pacto con el secretario debiese ser la realización de este Congreso amplio, incluyente, democrático, abierto, y con este acuerdo se puede entonces regresar a las escuelas, abrir las escuelas, y entonces sí debatir a profundidad, porque finalmente es algo que no se puede concretar en uno o dos días. Es decir, todo esto que estamos planteando, de discutir las formas de gobierno, los planes de estudios, el modelo educativo, tiene que ser una discusión muy amplia, es decir, una discusión amplia que incluya a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores. Totalmente de acuerdo contigo, maestro Carlos Manuel, pero en paro, ¿no sería lo adecuado que siguieran, se reiniciaran las actividades en el poli, y que se hiciera esta discusión al unísono, no sería lo más sano? No, en realidad, yo lo que estoy planteando, Ramundo, es que con el secretario de Gobernación se tiene que hacer el acuerdo, es decir, antes de abrir las escuelas, debe de haber un acuerdo con la autoridad de realizar este congreso, donde ahí se puedan discutir las imprecisiones que tiene tanto el pliego petitorio, porque también los muchachos en un sentido autocrítico han planteado en las últimas horas, en los días pasados, que el pliego petitorio también tiene algunas imprecisiones, es decir, no es del todo claro, y en ese sentido también la respuesta de la Secretaría de Gobernación también tiene esas imprecisiones. Entonces, la salida más adecuada, desde mi punto de vista, y bueno, es algo que en algunas asambleas locales se comparte, no en todas, pero debiese ser esta salida de realizar un congreso amplio, que se pueda acordar con la autoridad, y luego entonces abrir las escuelas para discutir de manera seria y amplia todas y cada uno de los problemas que atañan al instituto, incluso ahí en esas mesas se puede discutir en la cuestión de la autonomía del Politécnico, que es algo que se ha planteado tanto por el exdirector del instituto, como en algunas asambleas locales, y también es una preocupación de profesores y otros muchachos. Pues sí, la verdad es que aquí también puede suceder que la Secretaría de Gobernación diga, bueno, pues vamos a analizarlo, y ahora sí que vamos a darle tiempo, como tú dices, hay que escudriñar bien, hay que puntualizar bien, esto lleva tiempo, y también por parte del gobierno puede tomar una misma actitud, y quién es el perjudicado, sobre todo, repito, la comunidad estudiantil del Politécnico, ojalá que tengan un resolutivo, pues no tan prolongado, que haya una solución benéfica, sobre todo para las demandas muy legítimas de su parte, pero te comento, creo que se había ganado mucho, y creo que se puede perder también mucho de lo que se había ganado. Esa posibilidad está efectivamente, Raimundo, la experiencia de movimientos estudiantiles anteriores, como el del CGH en el 99, donde yo participé como estudiante, tuvo ese problema, precisamente fue un conflicto prolongado. Carlos, Carlos, nos van a cortar en automático, Carlos Manuel, maestro Carlos Manuel Sánchez Ramírez, maestro en Economía del Instituto Politécnico Nacional, y además, pues, miembro de la Asamblea Politécnica, hacemos un compromiso, platicamos en los próximos días, para que no nos corten en automático. Seguro, seguro, Raimundo. Estamos en comunicación, gracias. Estamos en comunicación, saludos. Buenas tardes.